Hoy te traigo la reseña de Asesino de Brujas, una novela que me adentró en la batalla entre humanos y brujas, una aventura. Así que, ¡vamos con ello! Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Hunda y soy todo un apasionado por los libros. Así es, hoy te traigo la reseña de esta novela juvenil, Asesino de Brujas, que está haciendo una saga. Este es el primer tomo. Y hay muchísimas cosas que quiero comentarte antes de empezar con ella. La primera cosa es que este libro de Asesino de Brujas me llegó por parte de Books Club, una cajita literaria mensual que obviamente trae un libro, pero además trae objetos relacionados con la historia del libro. Además de que viene con como una pequeña guía acerca del libro, de la autora, datos curiosos, que la verdad bastante bien complementan el porqué del libro. Y lo que me gustó es que en este venía una cajita de M&M's, que por obvias razones ya no existe en este mundo, ya está en mi estómago. Pero también venía con una trapa sueños, que de hecho ya lo puse en el... ahí se ve. Aquí Rodrigo del Futuro, por si no pudieron verlo, porque creo que no se vio en el video. Pero aquí ya lo pueden ver, es este. Ahí se ve, espero que se vea. Lo puse en el librero porque me gustó muchísimo. Entonces está muy padre, si quieren comprar una de estas cajas, salen todos los meses nuevas historias. Y también tienen como para adultos, para jóvenes, para niños. Entonces está bastante bien. Si quieren un descuento, usen el código CARTAS10 para que tengan 10% de descuento en su próxima suscripción. Oye Rodrigo, pero tú no eres tanto de leer novelas juveniles, eres más de leer novelas adultas. Así es. Entonces, ¿por qué escogiste Asesino de Brujas? Bueno, de por sí, he querido adentrarme mucho más en este género de literatura juvenil. Porque estoy seguro que me estoy perdiendo muchísimo de grandes historias. Y cuando me dijeron que podía ser Asesino de Brujas, dije, ¿por qué no? Es una muy buena novela, me metí a Goodreads, tenía buenas calificaciones. Entonces dije, vamos a darle, vamos a ver qué tal está. Además, siempre me ha intrigado esta parte fantasiosa acerca de las brujas, de los aclares, los poderes, la magia. Entonces es algo que quería adentrarme y por fin lo pude hacer. Ahora, tampoco estoy tan separado del género juvenil. También he leído Aristotelecidante, he leído Matar un Reino, que también es fantasía. Entonces, o sea, tal vez no estoy tan metido en el género, pero sí de vez en cuando he tenido mis apariciones. Y como siempre, antes de ir a la reseña, vamos a hablar un poquito acerca de la autora en El Autor en 30 segundos. Shelby Maureen creció en una pequeña granja en Indiana, en donde las ramitas de los árboles se convertían en varitas mágicas y las vacas en dragones. Su salvaje imaginación no ha disminuido en absoluto. Y continúa jugando a transformar las cosas todos los días, solo que ahora lo hace con palabras en vez de con vacas. Cuando no está escribiéndose, obsesiona mucho con estar en Twitter y al mismo tiempo con ver la serie televisiva The Office. Sigue viviendo cerca de la granja de su infancia con su marido, sus dos salvajes hijos, dos perros y un gato. Siempre me da mucha curiosidad que cuando presentan a estos nuevos autores, porque algo que tengo que mencionar es que esta novela de Asesino de Brujas fue el debut de esta autora. Entonces me da mucha risa la parte de las biografías en estos autores, porque pues no se pueden enfocar tanto en su pasado como escritores, porque apenas son nuevos. Entonces se enfocan mucho en su familia, en lo que les gusta hacer. Entonces cuando veas la biografía de un autor que platica acerca de su familia o de sus hijos o de sus mascotas, o de qué le gusta hacer en su tiempo libre, es porque es probablemente su debut ese libro que estás leyendo. ¿Y de qué trata Asesino de Brujas? Bueno, nos habla acerca de Lu, una bruja que decidió huir de su aquelarre. Desde ahí renunció a toda la magia y se dedicó a robar para poder vivir al día. Pero en Cesarín, que es la ciudad en la que decidió habitar, es un lugar en donde cazan a las brujas y las queman. Les temen tanto a las brujas que la iglesia conformó a un equipo de jóvenes guerreros que se dedican a cazar a estas brujas. Reed Diggory es el principal de estos cazadores y pues su vocación es tan firme que su principal motivo para vivir es cazar brujas. Sin embargo, pasa algo, el destino juega con estos dos personajes y terminan uniéndose en matrimonio. Entonces un cazador de brujas se casa con una bruja y aquí es donde empieza todo el show. No te cuento más porque si no, pues como que te pierdes la sorpresa o de que va a tratar la historia. Pero en lo general es eso, estos dos enemigos se tienen que unir y van a ver si surge el amor, si surge el romance y si surge cómo es que van a decidir en qué bando estar. Se pone bastante bueno. Y ahora sí, mi opinión sobre este libro. Vamos a ello. El inicio se me hizo súper complicado. O sea, eso de que las primeras 30, 40 páginas me atiborraron de información. Llegaron muchísimas escenas en donde ni siquiera conocía a los personajes y eso como que causó que sí me complicara un poquito el ritmo. Iba muy lento y como que no entendía qué estaba sucediendo. Pero poquito a poquito sí ya fui conociendo quiénes eran los personajes, qué es lo que estaban buscando hacer. Porque todavía empieza con un robo, o sea que están planeando como un robo. Entonces ya poquito a poquito íbamos enterándonos de qué es lo que pasaba en el gran panorama. El ritmo fue subiendo también, pero de manera un poquito inesperada. Siento que la primera parte fue un poquito brusca, pero aún así como que te permite saber las personalidades, al menos de Lu. Igual que pudieras entender este conflicto entre humanos versus brujas y que ese conflicto lleva muchísimo tiempo sucediendo. Y con lo poquito que llevaba leyendo, o sea, mi cerebro fue como pensando en, ¿sabes qué? Esto va a ser un gran cliché, o sea, hay muchísimas cosas súper típicas de estas novelas. No me equivoqué, sí sucedieron, fue súper cliché, pero aún así no estuvo del todo mal. Y ahorita más adelante te voy a platicar por qué. Como mencioné al principio, no estoy tan acostumbrado a leer novelas juveniles, pero esta me mantuvo súper entretenido. La trama estaba bastante interesante, entonces sí te hacía pensar como, ¿va a pasar esto? No, ¿sabes qué? Va a pasar esto. Y ahora sucedió este conflicto, y ya se resolvió, pero sale este nuevo. O sea, como que todo el tiempo estabas de aquí, aquí, para irme para abajo. Me gustó ir conociendo todavía más a los personajes y cómo se iban conociendo, cómo su historia se iba conectando. Además les comentaba que estoy intrigado por este mundo fantástico de las brujas, de los aquelarres, y esta historia cumplió bastante bien con adentrarme en ese mundo. Aprendí acerca de sus costumbres, de sus hábitos, de sus poderes, de cómo funcionan los aquelarres, de sus reuniones, de sus fiestas, también de sus temores y sus relaciones. La atmósfera estuvo muy bien creada, o sea, sí me adentré de lleno en la novela. Aparte, aborda temas como lo es empoderamiento de la mujer, y cómo una sociedad puede castigar a un sector simplemente por ser diferente. Y eso me hace ver a esta novela bastante actual, bastante impactante y súper buena para que los adolescentes la lean. Pero ahora sí, regresando a la historia, había momentos bastante adictivos de leer. Momentos intensos que narraban y plasmaban un poco la sociedad de antes, y costumbres y hábitos tan invasivos contra las mujeres, que era como qué horror vivir en esas épocas. Y retomando esta parte de los clichés, o sea, sí estaban apareciendo los que yo esperaba, pero aún así estaba disfrutando de la historia. Y cuando hablo de clichés me refiero más como a la estructura dentro de la novela. Ya ven que les decía que había leído Matar un Reino, pues este libro me recordó un montón a esa historia, o sea, porque son como los mismos puntos que pasa la protagonista, nada más que por un camino completamente distinto, porque pues en Matar un Reino son sirenas y nereidas, y en este de brujas, pues es de brujas. Aunque tengan las mismas características, recorren un distinto camino para llegar a esas características. Ese camino es lo que le da valor a la historia. Y fue muy placentero leer el recorrido que escogió la autora. Además, un punto a favor es que como es una parecida estructura, la lectura puede ser mucho más fluida y rápida. Sin embargo, no por tener clichés, la sorpresa no llegó a mí. Había momentos que aunque tal vez yo pensaba que iba a pasar algo, no pasaba, o si sí pasaba, aún así me sorprendía. Eso se debe a la narrativa que usó la autora. Te permite recibirlo como algo inesperado. Tiene muy buenos plot twists. Eso sí, algo que siento que sí falló en la historia fue el uso de los personajes secundarios. Tal vez me imagino que no fueron tan bien desarrollados, o no estuvieron tan bien construidos, porque tal vez se desarrollen un poquito más en los siguientes tomos, que si no me equivoco va a ser una trilogía. Pero al menos en este primer tomo, como que no quedé satisfecho con estos personajes que siento que no tienen tanta relevancia a la historia principal. Además, el romance sí lo sentí un poquito brusco. Está bien, o sea, sí crea un poquito de tensión desde mucho antes la autora, pero como que cuando sucede, cuando hay el choque entre estos dos corazones, simplemente lo sentí muy repentino, poco fluido. Las últimas páginas me mantuvieron al borde del asunto, está mordiéndome las uñas. Sentí toda la historia como una gran aventura. Y como digo, es saga, entonces obviamente su final te deja con muchísimas preguntas. Cuando lo inicié no pensé que fuera a querer leer la segunda parte, porque no estaba seguro de qué tal iba a estar, pero ahorita me muero de ganas. O sea, tengo que comprarlo. También, para hacer la reseña, pues hago de vez en cuando mis audios para explicar un poquito mi opinión. Y fue cuando me di cuenta de que estaba juzgando a esta novela con base en otras novelas de adultos que he leído. Entonces es como, no, tienes que calificarla con base en otras novelas juveniles. La tienes que calificar como subgénero. Así iba a ser justo. Y como novela juvenil, es una muy buena historia. El cómo se van desarrollando los hechos y los personajes te permite adentrarte bastante bien en el mundo que creó la autora. Además de que es perfecto para los jóvenes que quieren adentrarse en la literatura, porque tienen el drama y el romance adecuado, justo, perfecto, para que se disfrute. Entonces mi calificación final para esta novela es de 8.5. ¿Y por qué? Por los clichés que ya les mencionaba antes, misma estructura muy parecida a Matar un Reino. Entonces, como salió esta después, me hace creer que se inspiró un poquito en esa novela, yo diría. Y también por su inicio, que fue un poquito brusco, confuso y tedioso. Pero en lo general fue una gran novela. Estoy bastante satisfecho. Como les digo, quiero leer la segunda parte. Entonces espero pronto adquirir el libro para hacerlo. Y esa fue la reseña del día de hoy. Espero que te haya sido útil. Recuerda que este libro me llegó por parte de Books Club. Si quieres tu cajita literaria, en la descripción te voy a dejar en la página web de Books Club para que adquieras tu cajita. Recuerda usar el código CARTAS10 para tu 10% de descuento. Espero pronto adentrarme mucho más en este género de literatura juvenil. Recuerda dejarme en los comentarios tus recomendaciones sobre este género para ahí tomar en cuenta en próximas compras. Y pues muchísimas gracias por verme. Recuerda dejar tu like. También suscríbete al canal y pícale a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que subo videos todos los miércoles, ya sean reseñas, tags, juegos, recomendaciones o consejos sobre el hábito lector. También de vez en cuando subo videos los sábados, así que estate pendiente al canal. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles, aquí, en Cartas de un Lector. Gracias por ver el video.